Y hoy, al mediodía, el presidente Alan García dejó a un lado el optimismo a priori y anunció el plan anticrisis con que el gobierno pretende capiar el impacto de la crisis financiera internacional. Una medida urgente, pedida por diversos sectores en los últimos días, al de más que evidente remesón económico que se nos viene el próximo año. Quiero aclarar que este es sólo el primer capítulo de un programa anticrisis y que estamos dispuestos y abiertos a escuchar todas las propuestas complementarias que puedan hacerse para fortalecer la economía, el empleo y la calidad de vida de nuestro país ante las amenazas internacionales. Ha habido un cambio de actitud del presidente frente a la crisis y frente al país. Ha pasado de una posición en exceso optimista, en exceso triunfalista, de que nada no va a pasar, a una posición en la que reconoce que la crisis se ha profundizado y que nos va a golpear. Pero que su gobierno está haciendo lo necesario para que ese golpe me tambalee, pero no me tumbe al suelo, no me haga caer. Me parece muy bien que por fin se haya tomado acción, se haya anunciado el plan, cómo se va a ejecutar y además, importante, que haya sido el propio presidente de la República con sus ministros quien haya sido el anunciador de este plan que estábamos esperando ya hace un tiempo. ¿Qué busca este plan anticrisis? En palabras del jefe de Estado, mantener el crecimiento económico, aumentar el empleo y defender a los más necesitados. No parece tarea fácil. En todo caso, García anunció, entre otras cosas, las siguientes medidas. Este programa anticrisis en su primer capítulo significa un gasto adicional de 10 mil millones de soles para generar más empleo y mantener el crecimiento. Y supone que estamos concertando ya definitivamente 3 mil millones de dólares en líneas de crédito y que además contamos con la oferta internacional de otros 7 mil millones de dólares en líneas de crédito para respaldar los mayores gastos que el Estado va a hacer. El plan anticrisis del gobierno busca anticiparse ahí donde le puede doler más a la economía peruana. Para evitar la caída de la liquidez y el crédito, el BCR y la superintendencia mantendrían la reducción de los intereses hipotecarios y las tasas de interés en función a la inflación. Además, el gobierno va a destinar 3 mil millones de soles para impulsar la construcción de viviendas y otros 2 mil millones para reimpulsar los programas del gobierno referidos a esta actividad. También un apoyo de 750 millones de soles a las MIPES traducidos en líneas de crédito, compras por parte del Estado y constitución de un fondo de garantía. El mayor componente de una crisis es el miedo. El miedo se transmite y se multiplica y lleva al pánico, lleva al error, a la precipitación, a la exageración y conduce siempre a la derrota. Imagínense ustedes un ejército que tiene que librar una batalla y cuyos soldados y oficiales se comunican entre sí miedo, temor, derrotismo. Ya perdieron la batalla. Pensemos que no hay nada que sea totalmente perfecto, pero creo que este es un buen inicio y que es importante que por fin, repito, se haya tomado una acción. Según el jefe de Estado, el objetivo del gobierno es llevar el gasto de inversión hasta los 18 mil millones de soles en el 2009, a través de proyectos de infraestructura que van desde carreteras hasta grandes proyectos hidroeléctricos. García también tuvo un mensaje directo al empresariado, algo crítico en los últimos días. El gobierno apoyará la continuidad de las inversiones. Se disminuirán los plazos para la aprobación de proyectos de 30 a 15 días en proinversión. Y quizás lo más interesante, la aprobación inminente de los reglamentos que permiten la creación de asociaciones público-privadas que permitan la inversión en servicios públicos y el pago por parte de las empresas privadas de impuestos con obras. Muy bien que se hagan las obras para el sector público. Esas van a atraer obras hechas o proyectos a cargo del sector privado. Tiene que haber una compenetración en ambos sentidos. A ellos le veo un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De que la SUNAT, con toda la experiencia que tiene y con todo el capital humano profesional que tiene, a veces le hacen goles. Ya es probable que yo le diga, esto me va a costar 100 millones y en realidad puedo terminar gastando 50, 60. Yo creo que estos dos reglamentos que mencioné, de obras por impuestos y asociación público-privada, va a traernos posibilidades interesantes de nuevas inversiones. Y como dije, definitivamente la realización de las inversiones del Estado en carreteras, en todo lo que se refiere a obras públicas, va a atraer de la mano más inversión privada y lo más importante, repito, trabajo. Casi el 50% del gasto público lo hacen ya los gobiernos regionales y municipales. Y ya la experiencia ha demostrado que no gastan. Y no gastan no porque no quieren, sino porque no pueden gastar con calidad. Porque no saben. No saben, pues no pueden. No tienen la infraestructura gerencial, profesional. En lo social, el gobierno anunció 300 millones de soles más para los fondos de programas sociales y el pago de casi mil millones de soles a favor de 98 mil pensionistas cuyas demandas por derechos previsionales no habían sido atendidas. ¿Y eso qué va a provocar? Que un jubilado que recibe su cheque, lo primero que va a hacer es ahí lo va a gastar. Ese suero a la vena para que la economía se revitalice. Con todo, y teniendo en cuenta las sumas y restas del gobierno, nos alcanzará para superar el vendaval que se viene. Entonces, si las instituciones, llámense ministerios, gobiernos regionales, gobiernos municipales, el SNIP, la SUNAT, trabajan bien, entonces es probable que estas buenas ideas cumplan su cometido. Pero si trabajan mal, entonces es probable que estas buenas ideas no cumplan su cometido. Muy a pesar de ello, algunos sectores no podrán evitar que la crisis los alcance. Ya está ocurriendo desempleo en el sector siderúrgico, ¿no es cierto? Hay una empresa muy importante, no quiero decir el nombre, que ya despidió 400 trabajadores. También el sector de confecciones, de textiles, de agroindustria, de químicos para la exportación, van a sufrir. Y efectivamente, ahí seguramente se va a producir un costo en el sentido de despedir gente. Eso no se va a poder evitar, porque es como cuando llueve, yo no puedo decir a todos se mojan menos yo. En cuanto a los sectores específicos, lamentablemente es difícil predecir, pero parecería que van a haber algunos sectores que podrían sufrir más que otros. Pero en ese sentido, quienes más sufren son siempre los que menos tienen, retengamos eso presente. Y por eso, la insistencia en llamar a este plan de defensa del empleo. De las críticas de cierto sector de la CONFIEP a la respuesta del gobierno. El denominado equipo anticrisis, conformado por integrantes del gabinete ministerial, entre los que figuran el premier Jude Simón y el ministro de Economía Luis Valdivieso, monitoreará cada 15 días el estado de la economía mundial. Con un clima financiero tan complicado, todo parece indicar que el gobierno se prepara para que el golpe duela menos. Ojalá y sea así.